MADOS TIEMPOS YA PASADOS, MALDITOS, BASTADOS SUBO VISANTE PARA ENPRESA Y LOS DOMINGOS A LA IGREXIA MADOS TIEMPOS YA PASADOS ENSEÑAROS POR COJONES O PORROS, VAMOS Y UN PANDO ESTAS A TIEMPO VIENEN BIEN Y TE CALIENTO LA CULTURA EN LA TARTERA, LOS GARRULOS Y TOTELAS LA BOITELEROS SORTERA, LA TORTILLA Y EL PORROR MADOS TIEMPOS UN PAIN USLE EN LA CABEZA, CUATRO NUDOS Y EN UMIERDA GUARDA EL PO政府O PA LA CENA QUE ASTE REMETO EMBEREDA QUARRE ME LLEVA Y BUENA CURA LO QUE LLEVO EN LA CINTURA Y duro como una piedra La leche a tu sangre entra La cultura en la bandera Los alumnos sin frontera Bravo y terreno sordera La tortilla y el borrón La cultura en la bandera Los alumnos sin frontera La boite de los sorderas La tortilla y el borrón Malditos bastardos Malditos bastardos Malditos bastardos Y me acabo en el topón ¡Malditos bastardos! ¡Malditos bastardos! ¡Malditos saben! ¡Cuálquiera que os sois va!